Sin embargo, me da mucho gusto y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República por lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Eso es muy bueno, porque a los ciudadanos les gusta, les importa mucho que haya unidad. Nos podemos estar peleando por cualquier cosa, pero en temas como seguridad la gente quiere que nos pongamos de acuerdo, que trabajemos de forma coordinada para que se actúe con eficacia y se garantice la paz, la tranquilidad. Son asuntos de interés general que van más allá de las diferencias personales, por legítimas que sean. Entonces, yo creo que fue una muy buena reunión, fue un acuerdo de unidad nacional y no estuvo presente el gobernador de Jalisco porque nos informó que tenía un compromiso familiar, pero que iba a asistir en su representación al secretario de gobierno y en efecto no está en Jalisco, por eso no pudo acompañarnos, pero estuvieron todos.